De vez en cuando viste que hay que ir a visitar a amigos que te esperan así ansiosos en la puerta de su casa. Vean que está el Fran de Irena con el Burnet Palace. Hola, more. Buenas. Vírala que son. Vamos a arrancar esta nota rodeados así de bulldog inglés presentando a la camada más chica. Porque ella, la princesa, la reina del palacio, la que da la espalda, la more, ya la conocemos. Fran, preséntanos a estos dos indios, por favor. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, te presento a uno que se llama Papi Chulo, esos nombres. El otro se llama Eloy. Son dos cachorritos que están disponibles. Tienen 75 días. Bueno, como verás, son tremendos. Una raza que es juguetona, tremenda. Pero bueno, ya salieron de su descanso. Están en el momento de actividad. ¿Cuánto dura ese momento de actividad? Porque es importante la persona que quiere tener un perro, particularmente de esta raza, que vayan midiendo esos tiempos. Porque ahí vos les ves la euforia, pero... Sí, no es mucha la actividad que tienen. Porque, bueno, ahora son cachorros, sí tienen una actividad. Lo vas a ver jugar, todo eso. Pero ya cuando llegan a una cierta edad, ya al año, ya son unos perros demasiado tranquilos. Son de jugar, todo lo que sea. Pero son más de tomarse unos descansos largos. Así, se llega a apreciar a Jaquín. Rompe. Mira, eso también tiene que ver un poquito de cómo lo criaste al perro, de la educación que vos le estás dando, por supuesto. Por supuesto que cuando son chiquitos van a buscar a... de agarrarte cosas que a lo mejor te las rompen. Pero bueno, dándole una educación, poniéndote firme en lo que tienen que tocar y lo que no tienen que tocar, se van dando cuenta bien los perros que es lo que está mal, ¿me entiendes? Entonces lo hacen, no son de estos. No es más fácil de estos. Nos viene bien esa pregunta que le hacemos a Fran y esa respuesta porque uno los ve así, tan de juguete, y muchas veces tiende a criarlos de una manera muy malcriada y estamos generándole a ellos una mentalidad errónea en cuanto a que ellos son nuestros perros, nosotros somos sus tutores y tenemos que ser responsables a la hora de educarlos, proponerle los límites y sobre todo con la comida también, ¿verdad? Estamos hablando de un perro que es sedentario, que no es atleta, entonces por ahí... Sí, la verdad que justo es un punto que en mí tengo que tomar medidas porque la verdad estuve parado un tiempo por un problema en la rodilla, entonces están parados los perros, entonces ahora han empezado a caminar de nuevo, están en un poquito de dieta, pues se habían pasado de kilos ya algunos, igual que ya la estarán viendo aquí. Y bueno, sí, la recomendación de estos perros es con la comida, siempre tener cuidado con el tema de la comida, ponerle los míos ahora en este momento están a dieta porque están parados, pero sí, tener cuidado con la comida, de no pasarse tanto de peso, porque son perros pesados, por el tema de los huesos, todo eso, y actividad, son caminatas cortas, no son perros que caminan mucho, hay que tener cuidado. Bueno, ya se viene el otoño, todo eso, no hay drama, pero en estos cálores hay que tener mucho cuidado con las caminatas, tener que ser más tarde, muy tarde, bien cuando baja el sol, que día fresco. Y ojo cuando salgan a la calle con estos perritos, porque la gente se tienta mucho a manotearlos también, es cierto eso. La verdad que hay que tener mucho cuidado en todos lados con los perros, más en estos perros de raza que por ahí algunos piensan, bueno, sí, lo primero que hacen es robartelo, más que si andas, sos chico y andas en la calle, grande, bueno, en este momento no hay edades para robarte, pero sí, son razas tentadoras para robarte. Ya queremos ir a conocer tus instalaciones allá en Las Peñas. Ah, sí, bueno, justamente había hablado antes con vos de las instalaciones para mejorar la calidad de mi perro, y bueno, yo soy de un pueblo que me habré contado, que es Las Peñas, departamento tutorial, a 100 kilómetros allá, no significa que me voy de Córdoba, solamente significa que los quiero tener mucho mejor de los que los tengo acá, y como vienen dos perritas nuevas que hemos comprado en México, bueno, van sumando al criadero, entonces ya necesitamos un lugar más amplio, y bueno, entonces estamos armando todo allá para tenerlo mejor. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo amigo Fran Direna, con esos gordos cachetones así para apretarlos. Gracias por estar siempre en Amores, Perros y Otros Amores. Gente, vamos a dar vuelta a la página y quiero que presten atención. Necesitamos un poquito de solidaridad, porque se perdió un perro llamado Homero, en la zona de San Antonio de Arredondo, ahí lo estás viendo. Él se perdió en la calle Río Grande, al 500 más o menos, y lo vieron, estuvo cerca del dispensario, por la calle Los Paraísos, por la avenida Cura Brochero. Efmin es un perro divino, muy bueno, y que en su casa realmente lo están buscando muchísimo. Así que si por favor alguien sabe algo, comuníquense con el teléfono que ven en pantalla, nos escriben al privado de Facebook, no hay ningún problema, pero Homero necesita volver a su casa, está diestrado, él es muy obediente. Por favor, si alguien lo vio, cualquier dato puede llegar a servir. Así que muchísimas gracias a quienes ya se han comunicado, vamos a seguir hasta poder encontrarlo a él, y hacemos lo que podemos para encontrar a cada perro que se pierde, que recibimos cientos por semana. Así que muchísimas gracias a todos. Esto es un programa de televisión, y de esto se trata, de llevarle a la gente la información que necesita. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Calinca Veterinaria, todo en Pet Shop para tu mascota. En nuestras cuatro sucursales, Calinca, ahora también en Barrio Urca, Meléndez Pidal 3808. Te esperamos. Blondie, accesorios para mascotas. Hacemos feliz a tu mejor amigo.